Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Avanza el proceso para autorizar el primer tratamiento oral contra el COVID-19 en Estados Unidos. Un grupo de expertos votó el martes a favor de recomendar las pildoras desarrolladas por el laboratorio Merck. El molnupiravir ya autorizado en Reino Unido reduce en un 30% la tasa de hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo cuando se toma poco después de contraer el virus, según un ensayo clínico, que reportó eventos adversos poco graves como diarrea y mareos. El medicamento introduce mutaciones en el material genético del coronavirus, inhibiendo su capacidad de replicarse. Se espera que pueda ser más resistente a las variantes que los anticuerpos monoclonales o las vacunas porque no se dirige a las proteínas puntiagudas en constante mutación de la superficie del virus. Sin embargo, el comité expresó preocupaciones por otros posibles efectos secundarios como un daño al ADN que podría provocar cáncer o dañar espermatozoides. La Administración de Alimentos y Medicamentos precisó que en estudios con ratas este efecto resultó insignificante y se espera que otorgue pronto una autorización de uso de emergencia. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte, así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.